Hola y bienvenido a un nuevo video de mi canal. En este video vamos a conocer el procedimiento para cambiar el nombre y la imagen de nuestro canal de YouTube a partir de una actualización que realizó la plataforma. Lo primero es tener presente que antes de la actualización, nuestro nombre y la imagen del canal estaban asociadas a la cuenta de Google. En otras palabras y tomando como ejemplo mi canal, el nombre Juan Carlos Morales S y la imagen responden a mi cuenta de correo en Gmail. Esto entonces suponía para algunos creadores de contenido una especie de conflicto entre su cuenta de correo Gmail, por ejemplo, y los contenidos que estaba ofertando en el canal. Así entonces, YouTube escuchó a los usuarios y permite ahora separar el nombre del canal de la cuenta de Google. Para hacer este cambio hay que tener presente que el nuevo nombre y la nueva imagen deben de responder, deben de respetar las políticas de la comunidad. En la descripción de este video voy a dejar el enlace al sitio web donde YouTube nos expone ampliamente cuáles son las políticas. Aquí hay que tener presente que de no cumplir con estos lineamientos, YouTube nos puede marcar una advertencia en el canal y en casos más graves incluso el canal puede ser suspendido. Otra consideración a tener presente es que los canales que han logrado la insignia de verificación, una vez cambien el nombre y la imagen, deben aplicar nuevamente a esta insignia. ¿Esto por qué? Pues al cambiar nuestro nombre del canal, al cambiar la imagen, YouTube debe verificar que este canal de YouTube responde efectivamente a esa persona, a esa marca, a esa entidad que dice ser. Y aquí hay que tener algo de paciencia, pues el procedimiento puede tomar algunas semanas. Y por último, antes de adentrarnos en el proceso, hay que tener claro que esto no va a afectar la URL del canal. Esto, para hacerlo en palabras sencillas, es que si tenemos un enlace desde nuestro blog, desde nuestro sitio web, desde algún perfil en redes sociales, este enlace se va a conservar. Estos cambios no van a afectar la URL. Y ahora sí, vamos a la pantalla y revisemos cuáles son los pasos para realizar el cambio de nombre y de imagen en nuestro canal de YouTube. Para iniciar el proceso, ingresamos a YouTube Studio. En el menú de la izquierda, vamos a seleccionar la opción Personalización. Luego, en esta pantalla, vamos a cambiar primero el nombre del canal. Para ello, vamos a la pestaña Información Básica. En esta página, aparece el nombre y la descripción del canal. Como podemos ver, el nombre de nuestro canal está acompañado por el ícono de lápiz, que significa que podemos editarlo. Si damos clic sobre este ícono, YouTube nos va a permitir editar el nombre del canal. Y además, muy importante, nos entrega esta información. Dice, elige un nombre del canal que te represente a ti y a tu contenido. Y además, haciendo caso a la actualización, nos indica que los cambios que realicemos en el nombre y en la foto de perfil solo serán visibles en YouTube y no en otros servicios de Google. Así entonces, lo que resta es simplemente cambiar el nombre y luego dar clic en Publicar. Una vez tengamos esto actualizado, nos dirigimos a la pestaña Desarrollo de Marca. Desde aquí, podemos cambiar nuestra imagen. Aquí, lo que hace falta es dar clic en el botón Cambiar y lo que nos va a permitir YouTube es cargar una imagen desde nuestra computadora que va a ser la nueva imagen del canal. Una recomendación para la imagen es que esta no mida menos de 800 x 800 píxeles y, tal como lo indica la plataforma, no tenga un peso superior a las 4 megas. YouTube nos permite anexar imágenes en formato JPG, PNG, GIF. Este GIF no puede tener animaciones e incluso en formato PNG. Una vez hayamos realizado los cambios, damos nuevamente clic en Publicar y nuestro canal ha sido actualizado. Ahora entonces, podemos tener un nuevo nombre, una nueva imagen y estos cambios no van a afectar nuestra cuenta en Google. El cambio también podemos realizarlo desde la aplicación para móviles. Para ello, abrimos la aplicación de YouTube, ingresamos a nuestro perfil desde la parte superior derecha, seleccionamos la opción Tu canal, luego damos clic en Editar canal y desde aquí podemos editar el nombre del canal y cambiar la imagen de nuestro canal. Y la última recomendación antes de realizar estos cambios en el nombre del canal y en la imagen del canal es que tengas muy clara tu identidad. Por eso, en este video aún no realizo los cambios, pues debo pensar con detenimiento cuál va a ser el nuevo nombre de mi canal y cuál va a ser la nueva imagen. Una vez tenga esto claro, volveré a YouTube Studio, iré a Personalización y realizaré los cambios de nombre y de imagen del canal. Espero que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta, a que lo compartas y por supuesto a que te suscribas al canal. Recuerda que si tienes algún comentario o inquietud sobre este procedimiento o sobre YouTube en general, puedes dejarlo aquí en la caja de comentarios que estaré muy pendiente para que conversemos. Chao, chao.